Empezamos con Edi Zunino. Y la primera pregunta, antes una aclaración. Al señor Zunino le están lloviendo los telegramas, cruzados de distintos ángulos, llueven, aterrizan en la redacción de noticias y todos provienen del mismo lugar. ¿Cuántos telegramas van? Cartas documento. Primero una denuncia judicial de la SIDE por presunta violación de la ley nacional de inteligencia, por revelar la identidad de agentes que para nosotros no eran agentes todavía y aunque lo fueran, no creemos que respondan al perfil que la Argentina necesita de un agente de inteligencia. Y ahora 138, la lista de público de la revista, y ahora empiezan a llegar las demandas por cartas documento de cada uno de esos 138, no sabemos hasta cuánto llegarán, ya hay 28 recibidas. Creo que es el récord Guinness de cartas documento por una sola. Sí, veo que aparte que la SIDE, la nueva SIDE, se ocupa de los grandes temas. De los grandes temas y bueno, de denunciar periodistas también. Y al margen de denunciar periodistas, etcétera, ¿qué es lo que reclaman? ¿Indemnización? ¿Algún juicio penal? Todavía, o sea, acá hay dos andariveles. El principal es el de la demanda de Oscar Parrilli, el titular de la Secretaría de Inteligencia, Agencia Federal de Inteligencia ahora, que bueno, hay que ver el fiscal Tayano y el juez Ercolini, cuáles son las medidas que instruyen. Todavía están escuchando la demanda de la SIDE y pidiéndoles la información a ver si esos agentes estaban efectivamente designados, cuándo fueron designados, si fueron designados antes o después de que se publicó la lista, porque lo que Noticias Pública es una lista de egresados de la Escuela Nacional de Inteligencia postulantes a espías. Pero tampoco hacemos una cuestión de especulación judicial. ¿Y Estiuso no les hizo ninguna demanda? Porque ustedes publicaron la foto de Estiuso. El tema es que la foto de Estiuso se publicó cuando el gobierno ya le había relevado el secreto a Estiuso. Coincidió justo en esos días. La foto provino del gobierno, obviamente, no provino del álbum de Estiuso. O sea que tiene muy buena relación con el gobierno. No, tal vez en algunos momentos... El periodismo es así, Roberto. ¿El periodismo o el gobierno? Las circunstancias en que trabaja el periodismo. O sea, yo con un funcionario muy importante me dijo ¿Cuánto tiempo que no nos vemos nosotros? Hacía 8 años o 9 prácticamente. Y le digo, bueno, ¿sabés qué pasa? Que cuando ustedes se pelean con los servicios de inteligencia, tal vez los periodistas de noticias puedan publicar algunas cosas que a ustedes les convenga publicar. Y ahí fue como surgió la publicación de esta foto. Aclarando una cuestión. Nos acusan a nosotros desde el gobierno de trabajar para Estiuso. Cosa que saben perfectamente que no es así. Bueno, supongo que no sé. ¿Es tan potentado Estiuso como para tener tal cantidad de periodistas? Lo digo esto con las reservas del caso. Porque la verdad que a Estiuso no lo conocí nunca. No tengo la menor idea de lo que es. Yo tampoco. Sí sé del daño que en alguna medida le ha infringido a buena parte del periodismo y a mí en particular, si querés. Pero de cualquier modo es un tema menor. No me parece que esté en capacidad como para sostener económicamente ni siquiera una revista. Se está investigando cuál es la capacidad económica de Estiuso acumulada durante casi 40 años de función en la SIDE. Y sobre todo los de mayor actividad fueron los últimos 20 y los de mayor, mayor actividad fueron los últimos 10. O sea, la alianza, el acuerdo del gobierno Kirchner, de las gestiones de Néstor Kirchner y luego de Cristina Kirchner, con Jaime Estiuso, arrancaron prácticamente cuando asumieron y se consolidaron ya desde el año 2004, en el momento en que es desplazado Gustavo Vélez del cargo de Ministro de Seguridad y Justicia, es el esplendor de Estiuso, ¿no? Cuando muestra la cara de Estiuso. Y pocos días después, cuando el propio Néstor Kirchner le presenta a Jaime Estiuso al fiscal Nisman, al nombrarlo a Nisman al frente de la unidad de AMIA. Me estás haciendo entrar en el tema Nisman, sobre el cual vamos a ir después. Lo que yo quería decir es que no me veía Estiuso con una capacidad para que ustedes... Ahí se está investigando el lavado de dinero, ahí se está investigando la creación de un grupo de empresas fantasma y otras no tan fantasma, que han sido de distintos rubros y con la característica de que son empresas, muchas de ellas de producciones periodísticas, o producciones de imágenes, que no sé, no pintan tener mucha relación con la actividad de inteligencia y de pionaje. Vos sabés que yo no creas, ¿eh? A mí me pareció, por ejemplo, que algunos servicios de inteligencia utilizaron muy bien el tema de las cámaras de televisión cuando los sorprendieron a Scioli viajando a Miami, ¿te acordás? Sí, en el aeropuerto de Miami. También hubo seguimiento a Lorenzetti. Bueno, Lorenzetti ya está con fotos que circularon y todo. Bueno, de todos en general. O sea que en alguna medida empleaban esos materiales técnicos. Puede ser, puede ser. Lo que sí se está investigando, o sea, distintos niveles de empresas, distintos tipos de empresas, incluso empresas vinculadas con la aduana, con entrada y salida de containers, con depósitos fiscales, en ESAISA particularmente. O sea, ahí hay toda una red desarrollada durante mucho tiempo vinculada, bueno, a este tipo de espionaje que vos señalás, a otro tipo de negocios, a negocios agropecuarios, y al negocio de la entrada y salida de containers. O sea, me decían en estos días que había una manera de decir que era el container de Estiuso. O sea, y traerlo en el container de Estiuso. Pero bueno, estas son cosas que tendrá que determinar la justicia. Lo concreto es que esta mafia tremenda, que en muchos casos está acreditado, que funcionó como una mafia tremenda, por lo menos en cuanto a la persecución, el seguimiento y el espionaje de personas muy concretas. Que no se han ido todos. Que no se han ido todos, pero trabajaron para este gobierno hasta antes de que termine el segundo tiempo del partido, digamos. O sea, en los últimos 10 minutos descubrimos la mafia más terrible. Y que sigue trabajando, ¿no? Alguna parte sí. A propósito de ese tema, como ciudadano común, ya no como periodista, ¿no te sorprende que el jefe de la inteligencia argentina, el hombre que más o menos sabe todo de nosotros? O por lo menos que imagina todo lo que tenemos. No debería saberlo todo, ¿no? Bueno, pero acá ya vivimos en un país subdesarrollado, se aceptan estas condiciones de vida. Él no sepa dónde está Estiuso. Y que además, Estiuso, que se pasó toda su vida, 40 años, trabajando para el Estado, diciendo que cumplía funciones patrióticas, no aparezca o no se entere que lo están citando. Habrá un acuerdo, Roberto. Porque acá el tema es el siguiente, el gobierno no contó toda la entretela de lo que sabe sobre esta o supuesta organización, asociación ilícita que funcionaba dentro de la SIDE. Y yo creo que no cuenta los detalles, porque tiene que contar detalles en los cuales está involucrado. los propios acuerdos. Del mismo modo que Estiuso no debe contar cuestiones de la madeja del gobierno. Claro. Entonces, bueno, me parece que todo está en el momento de la puja de poder, de la disputa, de sacarlos del medio, de ahí las causas judiciales, de ahí las amenazas, de ahí los discursos públicos y una cantidad de cosas, en virtud de tomar el poder dentro de la SIDE ya en mano propia. Porque acá lo que se hizo fue un acuerdo con la conducción preexistente de la SIDE, que fue lo que hicieron todos los presidentes argentinos, no solamente los Kirchner. El mito, llamémosle mito entre comillas, es que cada jefe de la SIDE, de cada gobierno que asumía, de cada nuevo gobierno que asumía, era recibido por Jaime Estiuso en la casa, como la llaman, ahí enfrente de la casa de gobierno, y los recibía con la carpeta de investigaciones sobre el jefe de la SIDE, y en el caso de Néstor y Cristina, la carpeta de Néstor y la carpeta de Cristina. O sea, con una muestra de buena voluntad, le entrego todas las investigaciones que hemos hecho sobre ustedes, lo cual implicaba la confesión de un delito, porque la SIDE no está para investigar políticos provinciales, ni caudillos, ni dirigentes sindicales, ni dirigentes estudiantiles, ni periodistas. Está prohibido por ley eso. Sí, bueno, pero también la Argentina acepta todo, ¿no? Pero bueno, el acusado por violar la ley sos vos. Bueno, no sos el único, que ustedes pueden llegar a procesar, como a mí. Qué sé yo, veremos. Por revelar secretos de Estado. En fin. Por revelar una maniobra monumental de acomodos simultáneos de militantes, punteros, empleados de segundas y terceras líneas de las cámaras legislativas de todos los niveles. Eso fue el nombramiento o la postulación de esos 138 supuestos agentes de inteligencia, mientras se nos acababa de prometer en la reforma de la ley nacional de inteligencia en el Congreso que se venía un nuevo método de selección profesional, transparente, diferente, donde obviamente no se va a revelar la identidad. Bueno, gente capacitada para desempeñar ese tipo de tareas que tienen que ver con la política internacional, tienen que ver con el manejo de las fronteras, tienen que ver con la inteligencia sobre delitos graves. Vos hablabas en la introducción de lo que pasó hoy en la Villa 11, ahí en el Bajo Flores, con el asesinato de estos cuatro paraguayos, gente que entra a las villas a hacer negocios arriba de un Mercedes Benz. Yo no sé si son marginales o no son marginales, pero por ahí los marginales ya somos nosotros, Roberto. Sí, yo creo que no determina la marginalidad un Mercedes Benz, creo que hay otro factor. El tipo de actividad. Exacto. Viste que ayer ganó Urtubey, que ganó el cristinismo, que han ido a acompañar todos los candidatos presidenciales, que hay una onda de que Cristina sigue subiendo y que los otros se están apagando. ¿Cómo ves ese fenómeno? Inclusive, ¿cómo ves ese fenómeno? Para ustedes que han sido tan críticos de Cristina y en realidad gran parte de la subsistencia de ustedes es gracias a Cristina porque la ponen en la tapa cada tres por cuatro. A ver, primero, ¿dónde está parada la noticia? ¿Dónde estoy parado yo? desde donde hago periodismo. O sea, noticias nunca ha sido oficialista de ningún gobierno y nunca ha sido operadora de ningún opositor. Porque ser opositor es una manera de ser oficialista de alguien y tratamos de ejercer un periodismo crítico sobre todos y cada uno. O sea, con noticias no está enojada solo la Presidenta de la Nación, está enojada Lirita Carrió, Macri a Noticias la bautizó Malicias, Scioli estuvo mucho tiempo enojado por alguna etapa una nota que se hizo sobre Karina Rabolini. Todos hacen notar en algún momento su incomodidad ante el modo para nosotros independiente y no casado con nadie de hacer periodismo. ¿Cómo veo yo el tema de Salta? La verdad que primero con muchas dudas porque me parece que la Argentina no es igual en todas partes no es igual en todas las regiones ni siquiera en Salta ni siquiera en Salta donde la capital votó distinto al interior que vota distinto al interior pero veo tal vez una polarización entre dos versiones del peronismo creo que a nivel nacional puede darse eso yo no excluyo a Macri del peronismo ampliamente porque creo que hay un componente peronista en el PRO en la capital federal y una línea tendida de acuerdos con el peronismo en su acuerdo con Reutemann en la provincia de Santa Fe y tal vez otros acuerdos que surjan después o sea qué sé yo hasta el papá de Macri es peronista entonces o algo así digamos ha estado cerca ahora me parece que es mucho más cristinista cristinista chinoísta casi maoísta sobre todo para algunos negocios en China sobre todo y en la Argentina también en la Argentina también sobre todo algunas operaciones de infraestructuras futuras bueno que es una de las de las grandes especialidades de este gobierno exacto pero bueno tal vez él anticipó eso y yo creo que la sorpresa es esta suerte de ave fénix de resurgir a eso iba yo creo que acá hay una una gran llamemos la responsabilidad que es la palabra que me sale que es de la contra del gobierno o sea esto de instalar cualquier cosa y utilizar cualquier cosa para desacreditar para golpear para tratar de demoler y muchas veces sin dejándole al gobierno incluso hasta el terreno de la verdad yo creo que el caso Nisman es un caso que tiene que ver tiene que ver con esto o sea la construcción de Alberto Nisman primero por nada de lo que yo voy a decir nadie merece haber sido asesinado en el caso de que haya sido asesinado Alberto Nisman porque no está acreditado y yo la verdad que tengo serias dudas pero la construcción de esta especie de santo de la justicia rebelde y de la justicia a fondo que se armó a partir de que hizo esta denuncia tan ruidos y apareció muerto 4 o 5 días después y haberlo convertido casi en un paladín de la justicia internacional y que no se condice eso con lo que era la realidad real y la vida cotidiana de su historia y todas las cosas que se están ventilando ahora o sea yo creo que vos habrás visto vos hablabas de la depresión de Scioli hasta hace un mes mucho tuvo que ver el caso Nisman con la depresión de Scioli porque se les vino el mundo absolutamente abajo con este escandaloso muerto en un baño de Puerto Madero a la propia presidenta arrastrado Scioli hacia abajo por la caída de imagen de la propia presidenta y esta conclusión espontánea y tal vez deseada de algunos de algunos sectores de que Nisman denunció a la presidenta Nisman apareció muerto a Nisman lo mandó a matar la presidenta o sea esta lectura casi automática de un hecho que cuanto más se lo ve a veces parece que uno se aleja más de la verdad pero se van conociendo un montón de circunstancias que lo que permiten es ver la complejidad de la verdad que había alrededor de ese baño donde Nisman apareció muerto en un charco de sangre complejidad en la cual estaba involucrada el gobierno estaba involucrado el gobierno pero estaba vinculado toda una estuvo vinculado o sea Nisman es un hombre del gobierno durante mucho tiempo como Jaime Estiuso es un hombre del gobierno durante mucho tiempo y como la ex mujer de Nisman la jueza de Arroyo Salgado es una mujer del gobierno y es una mujer de Estiuso y es una mujer de la estructura de la SIDE durante mucho tiempo eso vuela ahora por el aire y cada cual va a tratar de jugar su juego pero o sea ahí algo empezó a explotar a mediados del año pasado en la relación del Poder Ejecutivo Nacional con la conducción histórica de la vieja Secretaría de Inteligencia creo que la ventaja que tuvo Noticias para seguir el caso Nisman fue haber estado investigando el caso Nisman antes de que se llamara caso Nisman porque Noticias empieza a investigar la interna de la SIDE y la pelea y la guerra con el gobierno desde agosto septiembre del año pasado la primera tapa sobre el tema nota de tapa sobre el tema es en octubre hay dos tapas más bueno no me acercan atrás no pero yo digo que siguiendo esa lógica de esa interna Noticias es la única que le pregunta a Nisman vivo el único medio que le preguntó a Nisman vivo todavía cuando acababa de hacer la denuncia cuál era su relación con Jaime Stius y con la estructura histórica de la SIDE en medio de todo este toletole que se estaba armando con el gobierno tan es así que los medios del grupo Clarín tienen que citar aquel reportaje para que Nisman diga ahora cuando lo dijo vivo para que Nisman diga ahora que a Jaime Stius se lo presentó Néstor Kirchner en el año 2004 cosa que en ese momento ningún medio de los grandes incluso y muy profesionales que tenemos en la Argentina le preguntó porque el tema era usar a Nisman para castigar a Cristina para demoler a Cristina y esto es la última etapa yo creo que en la última etapa lo que empieza a aparecer es que no es tan claro primero no es tan clara la calidad de esa denuncia porque ya tiene dos bochazos ya tiene dos bochazos en la justicia federal la denuncia de Nisman levantada después por el fiscal Polichita del fiscal Moldes se puede suponer que tendrá otro bochazo más o que el territorio va a seguir cambiará en algún otro momento y eso habla también de la volatilidad de la situación argentina no me despidas debíamos haber empezado por el casonismo te doy el angelito vos no trajiste nada para la gente pero bueno lo vamos a perdonar en esta ocasión el próximo libro lo traigo hubo que cortarlo un poco porque si no nos quedamos muy mal con nuestros invitados el pelo me tenés que cortar también eso lo traigo lo traigo